¡Gracias! 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 ...a bendición del supremo, del que todo lo puede, y para ello, nosotros vamos a llamar al al presidente de la ADP, profesor Néstor Constanzo, que va a dar la oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ponernos los pies, vamos a orar al Señor para poder en paz. ¡Gracias! 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 ¡Para ser! presentes, a cada una de las autoridades presentes, a la prensa, a los estudiantes, a los invitados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!